Por los cuartos de final del abierto de Miami para la categoría libre, Lucas Trota derrotó por 6-4 y 6-0 a Martín Benedetto. Bueno, una sólida actuación. Lucas, ¿no es cierto? ¿Cómo para meterte en seis finales? Sí, la verdad que sí. Pude meter las bolas que había que meter adentro y él las cerró lamentablemente, así que estuvo lindo el partido. Ajá, bueno. La duración del partido tuvo aproximadamente una hora. ¿Vos se te hizo tan corto en cancha, así como dice la duración? Sí, realmente no le prestaba mucha atención al tiempo, pero sí, no fue largo el partido. ¿Por qué pensás que no se dio largo así y si tuviste más mérito vos o flaquezas del rival? Sí, quizás. No, mérito mío, más allá de apretar la pelota, los momentos claves y él las tiraba muy afuera, capaz, y ahí estuvo la grave partida. ¿Sentís que venís teniendo buenos desempeños, que estás en un nivel...? Sí, vengo recuperando el nivel del año pasado, después de una lesión ahora a principio de año, después de Australia, que jugué lesionado, vengo recuperando de a poquito, así que... bien. Ajá, ¿sentís que te falta todavía para llegar a lo mejor? Me falta un poco de físico por ahí, a veces me siento parado en la cancha, pero de a poquito lo voy a recuperar. Ajá, ¿en qué aspecto más lo sentís en cuanto a tu tenis? ¿Lo sentís también? Sí, a veces te siento, sí, porque hay veces que llegás muy incómodo a algunas pelotas que son fáciles, o sentir los pies quietos, ¿no? Ajá. Bien. ¿En cuanto a los golpes, la derecha, al revés, ¿los sentís intactos igual o tenés que pulir algunos detalles todavía? No, lo que es la derecha, bueno, siempre fue más flojo que al revés, ¿no? Por suerte al revés me vienen funcionando. Desde que juego funciona al revés, así que... Bueno, ahora en semifinales de un torneo de Miami, ¿cómo la ves para llegar a la definición? El año pasado habías terminado bien también el año ganando un título, ¿no? Sí, gané el de París. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Creo que está Maceli, que viene jugando bien, por lo que vi, y tiene buenos resultados, así que seguramente, si se da la lógica, juegue con él. Muy bien, muchísimas gracias, Lucas. Gracias.